Sabrás mi son, que en una vida más voy a estar contigo, me quedaré en tu piel y voy a humedecer todo lo que digo, mientras afuera llueve, adentro está tío, y tu cama será, y tu boca será mi abrigo. Uh, 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 I fell in love, I fell in love with you, when we're just at the side, I fell in love, I fell in love, when we're just at the side, when we're just at the last night, Yo veo en ti lo que otros no ven, siento tu camino Y quiero conocer lo que te dé placer Y hacerlo mi visión, mientras afuera llueve Adentro está tibio Y mi cama será, y mi boca será tu abrigo I'll find love, I'll find love with you When we danced at last night I'll find love, I'll find love When we danced at last night When we danced at last night Me gusta tu mirar Me gusta tu soñar Me gusta cuando bailas y vuelas en libertad Me gusta tu cantar Me gusta tu besar Me gusta si me miras y me haces alucinar Oh 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 Gracias por ver el video